Bueno, y atención a la historia que les vamos a contar. Esta mañana hemos llegado Blanca y yo a la redacción y nos han dicho hoy en el programa aprendemos a atarnos los cordones de las zapatillas. Y yo he dicho, no, perdonad, esto no es barrio sésamo. Y nos han advertido, ojo lo que decís, porque os va a sorprender muchísimo. Patricia Piroz, ¿de verdad nos vamos a sorprender con esta historia de atarnos las zapatillas? Claro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un poco que sea más divertido. No lo vamos a hacer de la manera luso. Yo ahora le estoy enseñando a mi hija pequeña. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no vamos más allá? Ahora ya que hemos aprendido a hacer el lacito con el conejito, digo, vamos a hacer un poquito que sea un poco más heavy. Tú no te aburres. No, hay que buscar. No te aburres. Ha llovido mucho esta semana santa. Enseñanos, ilumínanos. Bueno, vamos a ver. Este sí que es, bueno, pues el más sencillito, el que vemos aquí, que es el clásico de toda la vida. Pero bueno, esto para que quede, pues, sabéis que en las tiendas, siempre, yo cuando voy a comprar unas zapatillas siempre están buenísimas y luego cuando las hago yo digo... Queda fatal, ¿verdad? Claro, entonces... Ya se ha empezado de una manera que ya me está volviendo loca. Ya Patricia te acabas de ir. Mira, no, esto es así. Por el mismo lado... Pero no lo están viendo los zapatos. Mira, mira, mira. Así, por el mismo lado. Aquí se ve claramente. Salen los dos. ¿Salen los dos? Entonces lo que hay que hacer es seguir el agujerico que va aquí al lado. Y este, pues lo mismo, el siguiente. ¿Vale? Y así lo que estamos evitando es que se vean los cruces de los cordones por debajo de los que estamos poniendo ahorita. Claro, esto es como te lo encuentras en las zapaterías. Claro. En las tiendas, sí. Y es tan sencillo como, ¿ves? Este por aquí, dos a la vez. Ir siguiendo los dos y luego el contrario. Esto que es así. Aparentemente sencillo, pero bueno, hasta que no das... Con la clave. Con la clave. Y queda más limpio. O sea, queda muy limpio todos recticos. No quedan torcidos. Claro, queda un poquito más elegante, aunque se vaya casual. Pero no hace falta ir hecho a un chandrío. Se puede ir aquí, estupendo. Muy bien. ¿Vale? Esto así. Ahora lo veis así. Y ya para terminar, pues uno por aquí. Y el otro por el otro lado. Y el otro por aquí. Yo te digo, Patricia, que ahora mi madre está viendo esto y está diciendo, eso lo sé hacer yo. Quiero un reto más complicado. ¡Jo! Subamos el nivel. Vamos allá. Esto ya... Toma ya, por hablar. Es el nivel trekking, ¿vale? El nivel trekking. Que esto lo que tiene, ves, son unos cordones que son elásticos. Va muy bien para los peques. Sí. Porque son como más divertidos, pero luego también son más cómodos. Entonces, aquí lo que he hecho, ves... Espera. Hazlo como lo estabas haciendo antes, el ladito, así. Así se ve mejor en casa. ¿Vale? Entonces, lo veis así, he hecho una cruz. Entonces, ahora... ¿Pero has hecho una cruz en la... Nada más empezar uno así y otro para el otro. Un sencillito, una cruz. Lo que hago es pasarlo por debajo y he hecho un lacito. Como este, el nudo que hacemos para cuando quieres colgar una cuerda, por ejemplo, en una barra. Entonces, ahora lo que hacemos... Uno por abajo. ¿Vale? Ahí lo estamos viendo muy bien. Otro por abajo. ¿Vale? Ahora, por arriba, entonces vamos a hacer la cruz. Lo tienes que pensar, ¿eh? Has estado bien. Sí, sí, sí. Es que hemos madrugado mucho, ¿eh? Seguimos haciendo la cruz. A ver, que como tengas que hacer esto para llevar a los niños al colegio cada mañana, no llegas. No, pero esto ya lo dejas hecho. Claro, claro. Se queda hecho ya. Lo único por la noche ya haciendo cordones. Así, esto, ¿ves? No queda feo, ¿verdad? No, que es original, es otra manera de hacer. Está muy bien. Que las deportivas sean graciosas. ¿Ves? Hacemos así, hacemos así. Y ahora lo has rematado con una cosita. Y entonces ahora, pues, sobre todo para los peques que todavía no saben hacerse la lazada, existe un invento, con estos de goma, que se mete el... A ver, espera, vamos a enseñar, antes de que lo... Mira si tú puedes, idándalo. Vamos a enseñar el aparatito, es como, pues eso, un trocito de plástico con dos agujeros, es como un pasadorcito, eso es. ¿Hay que meterlo en cada lado? Sí, mira, tienes que apretar para que el muelle... Ah, ya veo, sí, para que pueda pasar bien. Así. Vale, tenemos uno. Y tenemos el otro. Y tenemos aquí el otro, perfecto. Esto es complicado, yo estaba pensando. Qué gusto. Ojo, pero claro que se queda así y los nenes ya no se ven en historias de atarse los cordones. Y ya está, con la gomita la podemos meter y sacar. Al campo. Bueno, bien. ¿Y ahí es la última muy rápida? Venga, va. Venga. Venga, va, a ver, lo intentamos. Esta es como... Esta va como cruzadita. Como cruzadito. Ah, esta es muy bonita, me gusta esa decorativa. El cruzadito. El cruzadito. El cruzadito. Claro. Entonces, esto es muy fácil. ¿Ves? Que hemos... Bueno, mentira. Esto es el directo que hemos empezado en el final. No puede ser. Así. A ver, por aquí. Sí, ¿verdad? De arriba a abajo. Claro, maldamente. No sé yo si a nuestro público le estaba convenciendo. Esto lo que hacemos es como coser, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, ¿ves? Así. Todo. Solo a un ladito. Vale. Esto es muy fácil. Qué chulo. Vale, esto es así. Luego ya con tiempo lo puedes dejar muy coqui. Bueno, Patri, esto que es una currada nos quedaría tal que así. Claro, ves. Que lo estamos viendo aquí. Que nos queda fenomenal. Y ya está. Esto... Oye, este te lo compro, ¿eh? Venga, vaya bien. Este otro poquito te lo compro, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre se aprende algo nuevo contigo, ¿eh? Eres maravillosa. Muchas gracias, Patricia.